Manuel. ¿Ale, funciona a ti, chico? ¿Cómo lo pasa? No lo sé. ¿Has sabido algo de la estela? ¡Verdad! Tengo un corazón partido como Alejandro Sanz. Todos preguntan por la estela y nadie pregunta por mí. ¿Tú no eras parte de él? O sea, mi timón da una pata dentro y una pata afuera. Oye, ¿y el Goyeto cómo está? Triste. Qué día más negro está. Ya, fíjense que yo no me sentía así tan acongojado desde que fueron los funerales de Lady Di. Yo recuerdo que estaba chiquitita. La transmisión comenzó. Cacha, cacha, Pidel. Míralo, Pidel. Qué fresca la de sí. Vistele con carita de pavasos, las peores. Mi amor, te lo dije. Primero, la vellugula mejor. No habrá mañana que no te quiera abrazar. ¿Me permite? Por favor. Señora Lidia. Sí. Usted para mí es como un sol. Usted le gustaría ser mi novia. ¿Cómo tan tonto? Si él tenía que reaccionar, tenía que pasarle algo. ¿Cómo no hizo nada? Ay, Estela. El Manuel te dijo claramente que no te amaba. Yo no estaría tan segura. Fíjate, a mí nadie me deja de amar. ¿Escuchaste? No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos...